Descarga gratis en la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. A consecuencia de dos disparos de bala, perdió la vida el alcalde municipal de Dolores de Copán, Santiago Mejía, quien se transportaba desde ese sector a Santa Rosa de Copán a una reunión de alcaldes la mañana de este miércoles. Y antes de llegar a la carretera internacional, a la altura del desvío a Dulce Nombre, fue atacado supuestamente por un sujeto al cual subió a su vehículo. Al malo grado también lo acompañaba su esposa. Que fue debido a una herida penetrante en el cuello. ¿En el cuello? ¿Con arma de fuego? Sí, con arma de fuego. ¿Cuántos impactos de bala tiene, doctor? Dos. ¿En qué parte del cuerpo, doctor? Todas en el cuello. Una en el cuello y una en la cara. Según el parte policial, aún no se ha identificado una hipótesis sobre el hecho donde perdió la vida el edil de Dolores Copán. Efectivamente, pues ahora en horas de la mañana, eso es de las 10.30, en el desvío que conduce al municipio de Dulce Nombre, pues tuvo conocimiento que fue atacado por una persona, el alcalde del municipio de Dolores, el señor Santiago Mejía Díaz, de 40 años de edad. En el mismo hecho también resultó herida su señor esposa, Carmen Ramos. La DPI está haciendo lo que corresponde y ojalá que con la colaboración de la ciudadanía, pues se pueda dar con los individuos que cometieron este hecho lamentable. ¿Cuál es el estado de salud de la esposa del malogrado Edil? Gracias a Dios, pues según nos dijo el médico que la está atendiendo en el centro médico, es estable, no tocó signos vitales las heridas, pues va a ser intervenida quirúrgicamente. Para el alcalde de San Jerónimo de Copán es preocupante la situación de la delincuencia que abate a nuestro país. Bueno, la mayor realidad es que nos sentimos tristes, ¿verdad?, por la tráfica de la muerte de nuestro amigo, a más de compañeros amigos sinceros, don Santiago Mejía, don Santiagoito, como decíamos nosotros, es la mayor realidad que duele esto, ¿verdad?, la situación que estamos pasando, no solo a nivel de nosotros, sino a nivel de ciudadanía también, entonces llegamos a una ley de que salve quien pueda. Los hermanos del malogrado alcalde solicitan justicia a las autoridades de nuestro país. Esto está tremendo, usted ya no se entiende, ya no hay seguridad para nada. ¿Qué le pido usted a las autoridades? Yo lo que les pido es que pongan más, o sea, vigilantes, porque aquí está pasando muchas cosas ya. Era un hombre que él me decía a mí, yo voy a manejar, decía, la alcaldía con transparencia, decía, haciendo obras no solo para los nacionalistas, sino para los liberales también, él no tenía distinto de color, pues. ¿Usted cree que esto puede venir por una cuestión política? Pienso que sí, eso es lo más seguro, eso es lo más seguro, sí. En Dulce Nombre de Copán, con las imágenes de Carlos Javier Méndez, Ramón Rojas, Telenoticias.